Un pueblo digno, digno, libertad y salvación Vámonos con tu amor, lo que es así de tu ser El cielo se partan con mi lujano Te metes viento con el frío Mi la sucia hoy, gozán al rey de salvación Gozán al dios altísimo Gozán al dios altísimo Te metes viento a ti Gozán al rey de salvación Gozán al dios altísimo 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 ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná, Rey de salvación! ¡Hosaná, Dios Santísimo! ¡Hosaná! 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 Dijo de Estas, ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vestir fuerte nuestro Dios Vestir magenta coronado por poder Víjate nuestro corazón Vestir magenta coronado por poder Víjate nuestro corazón Vestir fuerte nuestro corazón Vestir fuerte nuestro corazón En nuestro Dios Grande Fuerte 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 En nuestro Dios La gente es nuestro Dios El destino magenta, coronado con poder Y no se nota un corazón El destino magenta, coronado con poder Toda, 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 sea maravilloso El destino magenta, coronado con poder 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 El destino magenta, coronado con poder